Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo y sí, hoy es miércoles de tácticas Sé que todos estáis esperando siempre cada semana que llegue el miércoles Sé que es vuestro día favorito, porque el lunes es día de resumen Bueno, ese día está bien porque os gusta saber cómo queda Os gusta verme llorar, os gusta verme feliz de haber hecho un 30-0 Pero los miércoles es cuando vosotros queréis aprender, queréis ver cosas nuevas Queréis ver tácticas, queréis probar tácticas, saber cómo funcionan y nuevas formaciones Entonces para eso ha llegado a vuestra vida Andoni, para eso estoy Pues hoy os voy a enseñar las mejores tácticas para mí, ya siempre que os digo para mí Porque al final yo no tengo la verdad absoluta, pero para mí estas van a ser las mejores tácticas para la 3-5-2 Básicamente es una formación que si la sabes jugar, es una formación muy buena para tener el balón Para presionar, incluso para encerrarte, también va muy bien porque tienes los dos carrilleros Los tres centros, los dos MCD, los delanteros que bajan Una formación muy buena para todo, puedes jugar con ella a lo que quieras Pero es muy difícil jugar con ella y entender las mecánicas que tiene También se utiliza mucho, sobre todo en clubes pro, en el modo 11 contra 11 Es una de las formaciones más completas Y claro, porque al final cada uno sabe lo que tiene que hacer Los 11 jugadores se mueven muy bien No tienes que depender de la CPU Que al final la inteligencia artificial en ataque Este FIFA es un poco mala, un poco Así que nada, vamos a empezar, os voy a enseñar instrucciones, tácticas y cómo poder jugar con ella Y bueno, si la queréis probar, probarla No os voy a olvidar Pues vamos a hacer las tácticas con el equipo al final que jugué el Team Food Champions Esta semana cambiará el equipo, así que no voy a utilizar estos jugadores Pero vamos a hacer las tácticas al final con estos jugadores Porque ya son los que más conocen Vamos a poner la táctica en ofensiva Y va a ser la 3-5-2, la que tiene dos MCDs Es muy parecida a 3-4-1-2 Pero esta en vez de MCDs tiene medio centros Es un poco más ofensiva Pero yo prefiero con medio centros defensivos para que el equipo sea un poco más compacto Bueno, yo pondría el equipo así Con Cristiano arriba, Nimar también Kaká media punta Mané, Arnold de carrileros Gullit y De Jong de MCDs Y la defensa será Mendy, Blanc y Wambisaka Wambisaka defiende muy bien Pero a mí una defensa de 2 no me gustó el último FUN Champions Así que a lo mejor una defensa de 3 va mejor Ya os digo, he jugado un par de partidos en Rivals con esta formación Y la verdad que me ha gustado mucho Es bastante divertida Y de verdad que si habéis jugado con ella es muy buena Vamos a empezar con las tácticas Las tácticas pondremos equilibrada Equilibrada, ya sabéis que para mí es la mejor forma de defender en este FIFA Tal como está ahora mismo el meta Y profundidad Al tener 3 defensas, 2 medio centros defensivos Vamos a tirar un poco la línea, un pelín hacia atrás Para que no sea tan fácil pillarnos la espalda Juego con 4 de profundidad Y básicamente con 6 de anchura Que es la equilibrada Al final es una formación bastante abierta Que no hace falta tener ni mucha anchura ni poca Al final la predeterminada como está la formación ya va bien Luego en defensa con las instrucciones veréis como se va a jugar Entonces vais a entender un poco más lo de la profundidad y lo de la anchura En ataque jugaremos posesión ¿Por qué posesión? Esta vez Andoni si nunca pones posesión Si no te gusta jugar posesión Porque en esta formación cuanto más apoyos tengas Va a ser más fácil combinar Al final vas a tener mucha gente tanto por dentro como por fuera Porque vas a juntar el central izquierdo con la banda izquierda Con el MCD izquierdo Con el delantero izquierdo y con el media punta Y por la otra banda igual va a ser central derecho MCD derecho, banda derecha, media punta y delantero derecho Entonces puedes jugar por cualquier banda porque al final va a ser muy simétrico todo Entonces si ponemos posesión van a acercar mucho más los jugadores y al estar tan cerca Va a ser mucho más fácil combinar y jugar rápido No es como siempre que os digo poner equilibrada para que haya más desmarques Porque los desmarques los vamos a poner en las instrucciones Entonces vamos a poner posesión para que haya más líneas de pase Y así podamos combinar mejor Entonces en anchura al tener los dos carrileros que ya están bastante abiertos Vamos a cerrar una línea, solo una barrita Porque así tenemos más jugadores con los que combinar Y con los más fácil llegar a área Porque al final el meta está acabar la jugada por el medio Jugadores en el área al tener dos delanteros, un media punta Vamos a dejarlo también así, cinco barritas Cinco barritas para que entren los dos delanteros y el media punta se quede un poco por detrás Los MCD se quedarán un poco por detrás para los rechaces, para las contras Entonces de momento vamos a estar así, cinco y cinco Y en los corners, ya sabéis como siempre, lo dejamos en tres y en dos Tres para que no suban mucho si nos pillan en el contra Ni poco porque al final necesitamos gente arriba para rematar, para hacer alguna jugada y tal Faltas, no las estudiamos en largo Así que dos barritas para al menos jugar en corto y que haya gente en el área y moleste y al final Estas jugadas son difíciles de defender A mí personalmente me cuesta mucho defender esas jugadas Porque los tienen que cambiar rápido de cursor Porque los delanteros rivales se desmarcan bastante bien Y a veces los pases traspasan las piernas Es muy difícil, es muy difícil defender esas jugadas Entonces nosotros también queremos atacar con ese factor También queremos nosotros atacar bien Vamos a poner dos barritas para que al menos haya gente ahí arriba Y vamos a las instrucciones Lo más importante para esta formación No es tan importante las tácticas en esta formación, sino las instrucciones Si ponemos las instrucciones correctas para esta formación La verdad que funciona muy, muy bien A los dos delanteros les vamos a poner desmarcarse ¿Por qué? Porque queremos que rompan la defensa Queremos que se cuelen por detrás Tenemos puesta oposición en tácticas Pero es que al recibir el media punta Porque se va a venir mucho atrás Cristiano y Neymar juegan en posición También van a venir a recibir Pero claro, van a tener la instrucción de desmarcarse Entonces cuando uno venga a recibir El otro con la inteligencia artificial de la CPU Que va a veces A veces la mecánica funciona A veces no Porque el juego a veces cambia Un parche a otro a veces el juego te dice Pues hoy no va a ir bien el juego Hoy no te va a hacer lo mismo que te hacía ayer Entonces cuando un delantero siempre viene a recibir El otro se desmarca Lo que importa es que se meta Donde ha dejado el hueco el otro delantero Pero eso a veces no funciona Depende también de la jugada Y de cómo se coloca la defensa del rival Los dos delanteros deben desmarcarse por eso Y en defensa nada En defensa queremos que estén arriba Porque es una formación básicamente para presionar Y si no presionamos también podemos recular Entonces no nos vamos a obligar Que bajen a defender ni que se queden arriba Sino que depende de la situación Si nos sobrepasan que bajen un poco a defender Y si queremos presionar Al final los tenemos ahí arriba Para iniciar la presión Al media punta le vamos a poner Quedarse arriba Quedarse arriba Y remates y rechaces Pues lo que él quiera Conservar posición también Conservar posición básicamente Para que siempre esté en el centro Porque al final ya tenemos las bandas Los carrileros Y los dos delanteros Que van a iniciar desmarques Entonces si Cristiano y Neymar Hacen desmarques Y se van de su posición Y no tenemos nadie en el medio Vamos a Kaká Que se queda ahí en el medio clavado Y quedarse arriba básicamente Para cuando robemos el balón Montar el triangulito de arriba Es como si al final da 4-1-2-1-2 Atacando Porque tenemos a Kaká A Cristiano Y a Neymar Entonces para tirar paredes rápidas Cuando salimos a la contra Es muy bueno Además tendremos a los bandas Que les vamos a poner Baja de encender Quedarse en banda Quedarse en banda Para que la formación sea simétrica Si podemos tirar diagonales Ya se solaban todos los jugadores Porque tenemos mucha gente en el medio Entonces queremos aprovechar Los máximos espacios posibles Aprovechar el campo Entonces Mane y Arnold Si los tenemos arriba Banda Vamos a poder jugar a banda Vamos a hacer que el rival Se abra a la hora de presionar Y al tener posesión Básicamente también tenemos Muchas líneas de pase hacia ellos Tanto con el mismo triángulo Como con el cuadrado Y hacer un cambio de juego Entonces bajar a defender También para hacer Cuando defiendes Una línea de 5 Con Mendy, Blanc, Wambisaka Arnold y Mane Me ocurre la línea de 5 Y además con Gullit Y De Jong también atrás Luego Kaká estará Arriba esperando Que robemos el balón Y Neymar Y Cristiano también Pero eso es cuando Siempre nos sobrepasen La línea de presión Es lo más importante Que nos sobrepasen La línea de presión Porque si no luego Vamos a defender Con la línea de 5 Con Gullit y De Jong Y al final Kaká, Cristiano y Neymar Van a estar arriba Aunque también Es verdad que bajarán Un poco a defender No van a estar ahí Arriba de palomeros De Jong y Gullit Les vamos a poner Cortar líneas de pase Quedarse atrás Y marcaje del centro Es una de las cosas Más importantes En esta formación Porque al final Si no tenemos Los dos MCDs atrás Con una formación Que la que acumulamos Mucha gente arriba Necesitamos a los dos atrás Para que sean un poco de ancla Y aún Ya sabéis Que aunque pongáis Quedarse atrás Suben igual Si no suben igual Les puedes hacer tú subir Tanto con el desmarque manual Con el L1 O tirando la pared También con el L1 Entonces Les podemos quedarse atrás Básicamente Para que sacando el balón Estén atrás Y vengan a recibir Y para cuando Por ejemplo La tenga Kaká o Neymar Gullit No se vaya más allá Del delantero Queremos que siempre Estén por detrás Dándose apoyo Para que las contras Al final Tengamos a De Jong Y a Gullit Para hacer una falta Para cortar Para que básicamente No sea eso Un corre calle Y a los defensas No les vamos a poner nada Pero a Alisson Es una cosa que me gusta Mucho ahora mismo Y es portero libero Lo he notado mucho En este último FUT Champions Al jugar con la línea Adelantada Te metían triangulazos Te metían en los triángulos Y claro Le estabas al portero Que estuviera fuera Y además Alisson en este caso Alisson sobre todo Es un portero muy rápido Corre muchísimo Cuando te hace el pase de la muerte Corre muchísimo La suelo interceptar toda Yo me quedé flipando Cuando me lo hice un par de veces En el stream de Del fin de semana Me quedé flipando Y la gente me decía que sí Porque era muy rápido Entonces me di cuenta De que Alisson podía ser bueno Por eso Sí que es verdad Que luego para lo justo Pero bueno No puede tener todo Así que básicamente Estas son las instrucciones Las tácticas Creo que puede ir muy bien Sinceramente Si la podéis probar Sobre todo en Rivals primero Para ver cómo va Y los primeros partidos De FUT Champions O yo que sé Si perdéis algún partido De FUT Champions Y no os sentís cómodos También podéis probarla Y ver nuevas cosas Si os va bien Decidme en los comentarios Si os va mal También Así que he hecho chavales Espero que la probéis Que me dejéis en comentarios Cómo va Y sinceramente Es muy divertida jugar Para mí es una de las formaciones Más completas dentro del juego Pero es un poco difícil De jugar con ella Porque al final Los jugadores no hacen Lo que deberían de hacer Entonces vosotros En este caso Tenéis que ver las mecánicas Que los jugadores hacen Y entenderlas Al final si vosotros Identificáis las mecánicas Que utiliza esta formación Y la entendéis Y sobre todo Se adapta Para conseguir Marcar más goles O defender Entonces Muy bien Al final Es vuestro estilo A vosotros va bien Que el delantero Se desmarque de una manera Justo cuando estáis dentro de la área Y vosotros aprovecháis Ese desmarque Que lo tenéis ya Muy estudiado La formación es muy buena Eso es un ejemplo Por ejemplo el delantero Como puede ser Cuando el banda Recibí el delantero Se va a la banda a desmarcarse Y vosotros ya sabéis Que se va a desmarcar Entonces metéis el triángulo Hasta sin pensar Y os funciona Pero eso chavales Espero que os guste la formación Que deis like Que os suscribáis Porque faltan 5.000 Para los 100.000 5.000 Que me iba a decir a mí Que iba a empezar en marzo Otra vez a subir vídeos Y vamos a ganar casi 50.000 suscriptores En nada Porque ya teníamos 56.000 antes Se está cocinando Esta semana Intentaré tenerlo ya Para el fin de semana O para la siguiente semana Está muy cerca Se está haciendo Al final lleva su tiempo De recolectar jugadas De al final montaje Para que sea más entendible Y es un vídeo Que vosotros estáis esperando mucho Porque siempre pedís consejos De cómo cambias de jugador Si utilizas mucho la presión Con el segundo jugador Cómo defiendes dentro del área Así que todas esas respuestas Están en ese vídeo Entonces Lo que tendréis que hacer Es suscribiros Veis mucha gente en los vídeos Y no os suscribís Así que Es el momento de darle la suscripción De activar la campanita Para que os avise Cuando se sube ese vídeo El vídeo más esperado Así que chavales Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos en un nuevo vídeo Que va a ser de recompensas Con los Tots de la Liga Y nos vemos muy pronto Prontísimo Adiós